Gravísimo error del Ayuntamiento de Almería que ha lanzado una campaña en los soportes del mobiliario urbano de la ciudad con el mensaje, si dice no, no es sexo, es agresión. Mensaje que aparece bajo la imagen de un niño, con lo que se desliza la idea de que no hay ningún problema en tener relaciones sexuales con niños si dicen que sí o si no dicen nada. Numerosas voces, entre ellas la de Facua, hemos salido a pedir explicaciones a la alcaldesa, la popular María del Mar Vázquez, alcaldesa que se ha mostrado horrorizada por lo que ha calificado de tremendo error. El Ayuntamiento, que ha retirado los carteles, ha pedido disculpas y ha dicho que el anuncio se publicó por error sin haber pasado los controles previos. No nos cabe duda de que no ha habido mala fe, es evidente que desde el consistorio almeriense no se ha pretendido fomentar la pederastia. Lo que ha habido es una grave irresponsabilidad política, porque ¿cómo es posible que se lance una campaña institucional sin pasar por unos mínimos filtros? ¿Se encargó la campaña a una empresa para que la diseñase a su criterio y la mandase a imprimir y distribuir sin que nadie en el Ayuntamiento de Almería quedase a cargo de supervisarla? Hacen falta más explicaciones. Por cierto, el polémico cartel también ha sido utilizado por difusores de bulos para disparar contra el Ministerio de Igualdad. Medios de comunicación, como ABC y La Razón, decidieron atribuir la autoría de los carteles al Ministerio. ¿Por qué? Porque junto al logotipo del Ayuntamiento de Almería aparecen el del Ministerio de Igualdad y el del Plan Nacional contra la Violencia de Género. Pero esos logos aparecen porque el Ayuntamiento, como tantas instituciones públicas y privadas, cuenta con financiación del Ministerio para el desarrollo de campañas de concienciación, campañas cuyos responsables no envían previamente al Ministerio, sino a posteriori, cuando tienen que justificar en qué han invertido el dinero.